Regresamos hoy y lo hacemos para seguir denunciando a tiempo y con toda la información necesaria cada una de las pretensiones subversivas de las que nosotros tengamos noticias. Es elemental en el periodismo, en la comunicación, en la vida misma en general. Cuando se habla de un tema que es serio, que tiene grandes implicaciones, se debe citar la fuente, es decir, el lugar de donde proviene la información. Pero resulta, me gustaría que ustedes pudieran comprender perfectamente que eso no siempre es posible. Y menos cuando se trata de información que proviene desde dentro. Sí, desde los propios organizadores, desde algunos protagonistas de estas provocaciones que en no pocas ocasiones cuentan, revelan, dicen y a veces dicen mucho. Algo se está organizando para mañana. Sí, para mañana en horario laborable, por cierto. Será que no asisten a un centro laboral cuando puede ser a esta hora. ¿Quiénes lo organizan? ¿Quiénes están convocados secretamente? Vamos a ver algunos de los convocados. Y a ser castellanos. Participante de la farsa de San Isidro. Ha tomado parte en no pocas provocaciones recientes. Otro convocado. Michael Osorbo. Igualmente integrante de San Isidro. Frecuente provocador. Utilizando lenguaje agresivo y obsceno en redes sociales. Y siempre hay que decirlo. Recordar que solicitó públicamente una invasión a Cuba. Héctor Luis Valdés. Aquí está. Representante de uno de los medios dependientes pagados desde Estados Unidos. Participante de no pocas provocaciones e incitaciones a través de las redes sociales. Otro. Niober Alexander Tamayo Formen. Conocido como Abu. Integrante también de la farsa de San Isidro. Desvinculado laboralmente. Elemento abiertamente contrarrevolucionario. Esencialmente a través de las redes sociales. Esteban Rodríguez López. Aquí lo vemos. Representante también de un medio dependiente. ADN Cuba. Asociado a San Isidro. Como los anteriores. Otro involucrado. Luis Manuel Otero Alcántara. Véanlo aquí. Autoproclamado líder del presunto movimiento que va a liberar a Cuba. Véanlo. Omara Ruiz Urquiola. Aquí está. En este momento se encuentra en los Estados Unidos. Ex profesora. Autora intelectual de muchas de las provocaciones recientes. Instigadora. Vamos a decir. Instigadora esencialmente para que otros ejecuten. Ejemplo. Esta acción que ahora desde los Estados Unidos está coordinando secretamente. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el pretexto para esta acción de mañana? Voy a explicarles. Ustedes recuerdan que hace unas semanas apareció un hombre en el bulevar de San Rafael aquí en La Habana. Que portaba un cartel. Él trataba de llamar la atención de las personas que transitaban por allí. En un franco acto de provocación. ¿Recuerdan eso? Cuando fue requerido por las autoridades se resistió y se produjo un altercado en plena calle. Este joven fue detenido. Se encuentra en este momento en prisión provisional mientras se estaba desarrollando la investigación. Una vez concluida esa investigación, como ocurre con todos los acusados, la fiscalía debe, acorde con la ley procesal penal, establecer formalmente ante los tribunales la llamada acción penal correspondiente. Y después que viene, bueno, pues los tribunales juzgan a nombre del pueblo de Cuba o pueden absolver al acusado. Tomando en cuenta, acusar o absolver, todas las garantías constitucionales y procesales establecidas para los ciudadanos. Nosotros hablamos hoy con las autoridades del centro donde se encuentra esta persona en este momento. Nos dicen que está en el área donde ubican a los reclusos en prisión provisional. Está allí, como otros en su misma situación procesal. Está, como le dicen popularmente, en espera del juicio. ¿Por qué yo les explico todo esto? Se los digo porque los que mencioné al inicio han organizado en la más estricta compartimentación ir a protestar mañana en solidaridad con esta persona. ¿Cómo lo van a hacer? Pues llegando hasta aquí, vean hasta dónde pretenden llegar ellos. ¿Sí? Los integrantes de la farsa de San Isidro y otros pretenden mañana llegar hasta la Plaza de la Revolución. Secretamente lo organizan. Y como la guerra es de símbolos, apropiarse, aunque ellos sean unos pocos, de este espacio simbólico para los cubanos y para su revolución. Acercarse a las inmediaciones, ahí lo veían, del Ministerio del Interior. Ubicarse en el centro de la Plaza de la Revolución. Y comenzar a llamar la atención. Y, por supuesto, provocar entonces la respuesta de las autoridades. Allí hay fuerzas del orden que tienen que custodiar el lugar. Y entonces, cuando las fuerzas respondan, listo el espectáculo. Claro, eso incluye transmisión en vivo por las redes sociales, como es natural, y con la cobertura inmediata, rápida, de los medios dependientes. De hecho, les dije, varios de los que iban a ir o van a ir, previsto, secretamente lo organizan, algunos de los participantes son representantes de medios dependientes. Cuando nosotros hemos hecho denuncias de acciones provocadoras, de otras, o de los preparativos, no pocas personas después comienzan a preguntar si estos hechos que aquí denunciamos pudieran constituir o no delito. Nosotros hemos dicho algo que hoy voy a repetir, voy a ratificar. El papel de los medios de comunicación seguirá siendo el de acompañar al pueblo en el combate para defender su revolución. Nuestro papel es informar, hacerlo rápido, oportunamente, investigar, porque acusar, juzgar o absorber, eso no nos corresponde a nosotros, eso corresponderá a los órganos constituidos constitucionalmente en Cuba para esos fines. Pero, como nuestro papel, ya lo dije, es informar, no puedo dejar de decir esto. No puedo dejar de decir que el Código Penal tiene unas cuantas figuras, tipos penales, que nos pudieran hacer pensar cuando les he explicado lo que pretenden mañana. Por ejemplo, hay un artículo que habla de la desobediencia en Cuba, 147.1, Código Penal. El particular que desobedezca las decisiones de las autoridades o los funcionarios públicos, o las órdenes de los agentes o auxiliares de aquellos dictadas en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Ahí lo ven, desobediencia. Su forma simple tiene otra forma también. Pero, fíjense, eso es llegar, digamos, al lugar, me imagino, la autoridad te requiere, tú dices, no, no me voy, no estás cumpliendo, pero hay una figura que se llama resistencia, podemos verla, ya un poquito más allá. ¿Qué dice la resistencia? Si podemos mostrarla, por favor, también es otro de los tipos penales vigentes en Cuba. Bueno, el desacato en este caso, vamos a hablar del desacato. El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier módulo, traje u ofenda de palabra o por escrito en su dignidad o de coro a una autoridad, funcionario público o a sus agentes o auxiliares en ejercicio de sus funciones, o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Sí, quise referirme al desacato antes de la resistencia, porque entonces sí pudiéramos llegar a la resistencia cuando se te puede dar determinada indicación y la persona se resiste. Todo pensándolo en el escenario, plaza de la revolución, todo lo que les acabo de explicar, están intentando organizar y estos tipos penales que, aparentemente dormidos, pero están totalmente vigentes en la ley sustantiva penal en nuestro país, el código, el código penal. El que oponga resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas. También hay otra forma aquí en el punto 2. Gracias. En este caso, los organizadores. Y solo lo menciono. Pudiera ser propaganda. Carteles que estén atentando, aquí está el artículo 103.1. Incurre en sanción de privación de libertad de uno a ocho años el que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma. Claro, existe la libertad de expresión, pero los derechos tienen límites. Ahí está el artículo 45. Son construcciones que debemos hacer. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de esa propaganda suya en el ejercicio de esa libertad de expresión? Que ese derecho, como todos, tienen límites establecidos en la propia Constitución que regula sus derechos. Es apenas un esbozo muy limitado de algunos de estos delitos. De llegar a consumarse esa acción secreta de mañana, claro que corresponderá a cada quien actuar oportunamente y hacerlo en los marcos legales establecidos. No es esta... No, esta no es una acción aislada. También las protestas de este tipo están concebidas, ¿qué les parece?, en los manuales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de los cuales hemos estado hablando. Mírenlo aquí. Podemos revisar y llegar. Actos públicos simbólicos. La acción número 29 de ese manual, realizar reclamaciones simbólicas. Aquí lo ven. Tiene dos expresiones en el manual. Vamos a ver otra de las expresiones. La encuentras, estos métodos de protesta. Aquí está. Intervención social. Modo de intervenir la realidad. A través de aglomeraciones en instalaciones. Aglomerarse en determinados lugares. Ellos pretenden, al parecer, seguir este manual, estos manuales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Como esa guía certera, quizás se imaginan, podrá dar frutos aquí, en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan de esos frutos? Volveré muy pronto. Buenas noches. Atención social. Vamos a ver.